Luego de valorar el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez especializado emitió sentido de fallo condenatorio en contra de la madre y padrastro de un menor de seis años de edad que fue asesinado durante un ritual de santería en el municipio de Remedios, Antioquia. La Fiscalía solicitó se les imponga a cada uno de los procesados la pena más alta consagrada en el Código Penal, luego de ser vencidos en juicio por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. El 21 de septiembre de 2022, la madre de la víctima reportó la supuesta desaparición del menor y afirmó que su hijo no había regresado a casa después de salir de una tienda ubicada en el municipio de Remedios, nordeste antioqueño. Sin embargo, la Fiscalía estableció que un día antes, el menor de edad fue transportado por un motocarro por los dos procesados hacia zona rural del municipio vecino de Segovia. El trabajo articulado de la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional logró determinar que el niño fue golpeado indiscriminadamente durante dos días por un grupo de personas que se hacían llamar los carneros en medio de un ritual para ubicar una supuesta huaca con oro. Durante la audiencia de sentido de fallo, la Judicatura absolvió a la abuela materna del menor y a su compañero sentimental. También fijó la audiencia de lectura de fallo para el próximo 19 de abril a las 2 de la tarde. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.